Yo había empezado diciendo libro sorprendente libro sorprendente, extraordinario, fuera de lo común pero Oscar dice justamente inusitado me parece sí, libro inusitado, fuera de lo común rico, lleno de ideas, lleno de sugerencias un libro activo, teórico y práctico al mismo tiempo escrito con un acercamiento admirativo hacia los dos grandes filósofos que estudia Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar y Siberría con aspectos críticos hacia ambos aunque él a veces lo niegue libro provocador que uno empieza a leer y uno empieza a apuntar empieza a hacer notas, empieza a subrayar y estaría casi uno dispuesto a hacer otro libro hasta que uno se da cuenta que lo que uno tiene que hacer es presentar el libro y no otro libro, ¿verdad? porque es que cada página provoca un debate provoca una consulta, una incitación a estudiar el problema y por eso yo también empezaba protestando de que me pidieran presentar un libro tan henchido y tan difícil de reducir en pocos minutos en este tiempo provocado por el eurocentrismo por el fracaso del marxismo por el fracaso del socialismo por los irracionalismos, la fragmentación la incertidumbre, la incapacidad del conocimiento humano todo lo que estamos viviendo como uno de esos periodos largos de pensamiento conservador que es lo que estamos sufriendo, ¿verdad? pues en uno de estos periodos largos se produce un libro periodos largos de pensamiento conservador se produce un libro marxista un libro, no un libro más de Adolfo Sánchez Vázquez ni un libro más de Bolívar Echeverría sino un libro sobre Adolfo Sánchez Vázquez y sobre Bolívar Echeverría escrito por un estudioso alemán que viene a demostrar que el marxismo crítico vive y que tal vez no esté tan muerto ni el marxismo, ni el socialismo ni las ideas populares ni la posibilidad de una derrota por fin del imperialismo y de este capitalismo senil que estamos padeciendo dice Gabriel Barriozano en un libro reciente dice una de las carencias de la filosofía en México es la falta de una retroalimentación crítica y está bien ahora viene un libro sobre máximo crítico es decir, un libro de una proposición de retroalimentación justamente crítica estructuralmente, voy rápido porque me doy cuenta que hablaría demasiado si me siguiera fiel a mis notas estructuralmente es muy claro el libro y se puede desde el principio ver lo ordenadamente lo cohesionadamente que está pensado primera parte vida y obra de Sánchez Vázquez vida y obra de Bolívar Echeverría dos personas que conocemos pero que nos damos cuenta leyendo estos dos primeros capítulos que no los conocíamos del todo que realmente había cosas que Estefán ha descubierto al hablar largamente con uno y con otro entonces primera parte la vida de Sánchez Vázquez la vida intelectual de Sánchez Vázquez e inmediatamente después la vida intelectual de Bolívar Echeverría una primera parte interesantísima segunda parte Adolfo Sánchez Vázquez praxis y conocimiento tercera parte Bolívar Echeverría valor de uso y etos cuarta parte relación entre praxis y etos quinta parte apéndice es decir, está claro primero Adolfo Sánchez Vázquez ¿qué es Adolfo Sánchez Vázquez? la praxis después Bolívar Echeverría ¿qué es Bolívar Echeverría? el etos es decir, la teoría el libro podría llamarse praxis y teoría de la misma manera que se llama Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría estos son los puntos en que resurge un máximo crítico dice ¿cuál es la función de este libro? dice el autor nuestro libro debe ser de interés no sólo para filósofos y por tanto no sólo para referirse a la discusión entre filósofos y la discusión entre filósofos es según Estefano ¿por qué necesita el conocimiento a la praxis? los filósofos ¿qué tenemos que ver con la praxis? nosotros tenemos que ver con el conocimiento sino también en definitiva para los que no son filósofos para los amigos y compañeros de la lucha en el camino hacia una sociedad emancipada y tampoco por ese lado se deben escatimar las críticas porque estos amigos de la praxis que van a la revolución que son camaradas en ese camino hacia la liberación preguntan ¿para qué necesita la praxis del conocimiento? ese es el libro ese es el interés del libro desde las primeras páginas los filósofos dicen ¿para qué necesitamos la praxis? si nosotros somos los que pensamos y los que hacen la revolución dicen ¿para qué necesitamos la teoría? si nosotros somos los que hacemos la revolución máximo crítico pues dice Michel Louie en la primera línea de su prólogo a este libro dice una contribución latinoamericana en este caso mexicana a la renovación del máximo crítico es decir renovación nuevo nuevo máximo un máximo crítico nuevo Martin Hunt no sé si le conoces Hunt uno de los uno de los creadores de los trabajadores en el mega en las obras completas de Marx y Engels de la primera etapa y también de la segunda etapa Martin Hunt se ha preguntado si realmente éramos marxistas antes de 1989 no está mal la pregunta ¿verdad? realmente todo lo que hemos sido yo que tengo 80 años ¿verdad? todo lo que hemos sido hasta 1989 era marxismo éramos marxistas realmente tal vez empezamos a ser marxistas en 1989 por eso renovación tal vez fuéramos creo que sí que eran muy marxistas que dieron éramos marxistas pero no suficientemente críticos porque ¿por qué no criticábamos el marxismo ortodoxo dogmático del diamante? aunque sintiéramos hacia él una cierta aversión desde un tiempo a esta parte ¿verdad? en cierto sentido diré Hunt el marxismo lo tenemos ahora más cerca o nosotros nos hemos puesto más cerca del marxismo una vez yo escribí tal vez apresuradamente que los marxistas debíamos ir más allá de Marx Barça había muerto 15 años antes de que terminara el siglo XIX y nosotros teníamos que llevar adelante más entonces yo ahora estoy pensando que no debía haber dicho que debíamos ir más allá de Marx sino que debía haber dicho que teníamos que traerlo más acá es decir más hacia nuestro tiempo más hacia el tiempo que vivíamos por lo tanto o un retorno a Marx o un irnos más allá de Marx o traerlos más acá por eso se habla a veces de post-marxismo y se habla también de neo-marxismo provocan ambigüedad el post-marxismo viene después del marxismo pero puede no ser marxista pero hay un post-marxista que sí es marxista como dicen los latinos post-oc ergo-procter-oc si viene de ahí es causa de eso de donde viene no hay una no hay una fractura una ruptura después de luego por causa de entonces podemos decir que el post-marxismo es un marxismo después de Marx y podemos decir que el neo-marxismo esa renovación que pide Michel Lowy esa renovación puso parte parece negar si hay un neo-marxismo parece que este neo-marxismo es lo contrapuesto a un viejo marxismo ¿verdad? y entonces produce también una ambigüedad en realidad no hay que asustarse el marxismo tiene una historia tiene una larga historia desde los primeros escritos de Marx y de Engels ¿verdad? el marxismo tiene una larga historia y la historia es su nacimiento su dogmatización y su desdogmatización esa es la historia del marxismo esa es la historia que hemos vivido la historia estamos en esa historia en que desdogmatizado algo que nació fresco y justo y verdadero y que nos lo convirtieron en un fetiche y eso es este libro y eso es este libro incluso este Hunt que ha trabajado en la edición en alemán de las obras completas de Marx y Engels dice que todavía quedan muchos libros 80 volúmenes dice lo cual me resulta sorprendente que quedan todavía 80 volúmenes de papeles de Marx y Engels no publicados y que en esos 80 volúmenes bueno no publicados algunos de ellos que en esos 80 volúmenes hay cosas inéditas nuevas sorprendentes es decir todavía hay un Marx que nos puede sorprender este 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 nuevo Marxismo o este nuevo Marxismo es un Marxismo de hoy hay una revista italiana muy buena por cierto que se llama Marxismo Occi y hay una revista cubana muy buena también que se llama Marx Ahora entonces sí estamos desnomatizando a Marx y por lo tanto haciéndolo nuevo dice Suisi por fin y Gracias.